Las sombras en la noche son mis compañeras Yo le lloro al amor que se fue y mi alma desespera Y guardo allí en mi cuarto su único recuerdo Su retrato que al verlo me trae un sentimiento Solo me queda de ti tu retrato bonito Y en el alma me siento morir, te necesito A veces oigo tu voz y despierto llorando Y en la noche la vuelvo a esperar No sé hasta cuándo Solo me queda de ti tu retrato bonito Y en el alma me siento morir, te necesito A veces oigo tu voz y despierto llorando Y en la noche la vuelvo a esperar No sé hasta cuándo ¡Feliz año, feliz año nuevo! ¡Que la pasen bien! ¡Feliz año, feliz año nuevo! 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 ¡Feliz año, feliz año nuevo!